Ella es Paloma y queremos saber, Gina, ¿cómo llegó Paloma a este refugio? Paloma llegó hace muchos años porque estaba enferma. La trajeron, la cuidamos, la esterilizamos y ya se quedó aquí. Ella se quedó, ella es Palomita y está buscando una casa, es muy dulce, muy cariñosa. Se muere por una familia, le encanta que la apapachen, que le rasquen la cabecita, la panza, que le dediques tiempo. Se vuelven nuestros amigos, nuestra compañía, nuestros compañeros, nuestro puño y paño de lágrimas, vaya, ¿no? Confidente y no son chismosos, es una maravilla. Oye, Gina, ¿y qué tendríamos que hacer si queríamos adoptar en este caso, por ejemplo, a Paloma? A llenar un formato, después es una entrevista telefónica, luego es una visita a casa, entrega, firma de contrato. Perfecto, pues ya lo saben, familia, vean nada más, yo creo que Paloma ya no me va a soltar, ni yo a ella. No hay compañero tan fiel como un perro, mi amigo más leal. Perritos, gracias por existir.